Pues ala, no hay que cambiar lo que está bien, lo que funciona perfectamente y más cuando lo bueno es la mezcla del mejor servicio y el mejor negocio. Por eso es que me ha tocado salir a criticar la reforma a la salud de Petro. Para nadie. Es un secreto que eso de las EPS, las IPS y demás en manos privadas ha resultado el mejor negocio de nuestro entrañable neoliberalismo. Ni la cocaína, la energía y todas las demás empresas del Estado que privatizamos desde que Gaviria abrió ese inmejorable comercio nos ha dado tanta plata es plata. La salud es lo más rentable que la vivienda de Rodolfo Hernández y el servicio es uno de los mejores del mundo. A mí, por ejemplo, me atienden en la Fundación Santa Fe a la carta de VIP en todo sentido. Alá, cuando se tiene la plata, enfermarse es un placer. ¿Qué toca tener prepagada e influencias para que le den a uno más que una acetaminofén? Pues claro, como en cualquier parte del mundo. El que no tiene con qué, pues no obtiene. Y por si joden y exigen mucho, pues para eso están las tutelas que incluimos en los riesgos del negocio de las EPS. Petro está equivocado. La salud no puede ser un servicio vital. Morirse es un derecho. Enfermarse es una obligación. Y curar a la gente es un derroche.